¡Hola a todos! Yo en esta ocasión me fui a construir una torre, ahí con una cantidad limitada de material, tratándola de hacer lo más grande posible sin provocar derrumbes. Me refiero al grandioso juego de 1983 de la diseñadora Leslie Scott, el famosísimo Jenga. ¡Ah! Mira, yo ni siquiera sabía de cuál estaba hablando la verdad. En el capítulo pasado les comenté que iba a ver a una amiga y que posiblemente los juegos que iban a ver eran juegos clásicos, vamos a llamarle. Y pues dicho y hecho, las únicas opciones eran Jenga 1 y Headbands. Pero bueno, lo pasé bien. Perfecto, eso es lo más importante. Y el que le recomendó que llevara un pocket es este ángel. Yo esta vez reviví una vieja frustración, regresé a ser científico y esta vez me lancé a Marte. Anduve ahí como que comprando proyectos, poniéndolos en práctica para que podamos tener un nuevo lugar que destruir después de que destruyamos este. Me puse a jugar Terraforming Mars con el buen Mencho, que es fan del podcast. Y le mando un saludo porque afortunadamente, gracias a que vive cerca de casa, pues he podido jugar en estos momentos que he tenido algunos problemas dentro de casa. Pero bueno, eso ha estado chido porque me ha alivianado los fines de semana. Gracias, Lencho. Perfecto, un saludo. Y el último y no menos importante es este Oscar. Hola, pues yo este fin de semana jugué algo muy bonito, muy agradable. Nunca lo había jugado en persona, lo había jugado solo en la BGA. La historia es que estás en una distopía en 1930, en el cual no hay recursos fósiles como lo hay ahorita. Entonces toda la energía se obtiene del agua. Entonces tienes que dominar el agua. Y aquel que domina el agua, domina el universo. Ah, no, así no era. Este, estuve jugando Barrage. La verdad que buen juego. Es un colocación de trabajadores, aunque yo le llamaría más un administración de crew. Un crew management. Pero este, bastante bonito el juego. Verlo en mesa y ver todas las piezas como se van haciendo. Porque es un juego en el cual tienes que dominar el agua, este, poniendo presas, poniendo generadores eléctricos y poniendo plantas eléctricas. Entonces tus oponentes pueden ponerte una presa en donde va a caer al agua y ya no tienes acceso a agua. Y haces puntos haciendo energía. Entonces, este, bastante bueno. Este, yo diría que es un medio pesado, pero muy recomendable. Bien, bien, bien. ¿Ganaste? No, quedé en segundo lugar. Oh, siempre segundiando, Oscar, pero yo sé que... Siempre segundiando. Pero siempre das batalla, perfecto. Y bueno, yo antes de ya terminar ahorita con el cast de tablero de juego. Yo me aventé con mi guild a intentar derrotar a unos miembros de la realeza. Ahí estoy hablando del juego Regis Scythe. Que, ah, este juego sí me quedé un poquito traumado un ratito porque sí está bien difícil. Pero ya cuando logras entender a las combinaciones de cartas y cómo utilizarlo. Uff, no, no, no. Chulada de juego. Ya nada, me falta terminarlo. Bueno, vencer a los jefes en pareja o hasta un equipo de tres o cuatro jugadores. Pero al no poderse comunicar, sí digo que va a estar muy, muy difícil. A ver si hay algo... Oye, ¿y lo recomiendas para solo? Sí, solo, sí. Como un poco de solitario. Sí, perfecto. Ha sido una excelente recomendación. Pero así para jugar con otros, es que no sé, yo sí soy un poquito... Mamón. Sí, pues mamón. Mamón en cuestión de que, ah, es que no te puedes comunicar con tus amigos. No mames, yo voy a hacer lo que se me dé la regalada gana. Sí, pero bueno. Entonces, así vamos a terminar con el cast de Tablero de Juego y vamos a retomar las entrevistas y qué manera de retomarlas con unos grandes invitadasos, que es la señora y señor conejo de Table Top Bunny. Hola. Hola, hola. Gracias por la invitación. Gracias. Yo les puedo decir que esta semana fui muy prolífica y puse una floristería. Me fue bastante bien, creo que puse una lavandería y también vendí peces. Y todo fue para hacerme de más locales y ser todavía más millonaria. Yo estoy hablando del juego de Chinatown. Un juego de negociación muy, muy bueno, de uno a cinco jugadores. Súper divertido y, pues sí, Clarín, ¿qué gané? A pesar de que el señor conejo hizo números y matemáticas imposibles. Ah, sí, siempre hace esas cosas. Siempre dice, es que mira, le estoy perdiendo porque por porcentaje. Yo no sé, yo no sé. A mí quería mi derrota en esta ocasión. Yo por mi lado estuve comandando tropas chinas para derrotar a los invasores mientras construíamos una gran muralla. Hablo del juego de la gran muralla, que justamente es colocación de trabajadores y el objetivo es, pues, derrotar a las hordas enemigas que van llegando mientras vas haciendo puntos de honor. Uh, sí suena bastante bien. Sí, un juego bastante padre, demasiadas miniaturas. Sé que hay una versión de Meeples, pero la verdad es que con miniaturas luce muy bien y la muralla la construyes, de hecho, como de cartón en una especie de 3D. Entonces, vale mucho la pena el juego. Está muy interesante. ¿Hay batallas o nada más es una carrera? No, digamos que sí hay batallas, pero realmente son cartas de horda que traen como ciertos lugares en la tarjeta. La horda es una tarjeta y debes ir colocando tus trabajadores encima de los espacios indicados en cada tarjeta. Si los cubres todos, estás derrotando a la horda. Si no cubres todos los espacios, la horda tiene un poder de ataque que se compara contra tus defensas. Las defensas iniciales son barricadas, que cubren como 2 puntos. Y conforme le construyas niveles a la muralla, que en este caso son 3, va aumentando las defensas. Si no lo logras detener, la tarjeta de horda sigue atacando para la siguiente ronda y recibimos fichas de deshonor que nos quintan puntos de victoria. Y si la horda es detenida porque tu defensa es mayor, no pasa nada, pero ahí se queda hasta que no la derrotes. Si en una siguiente ronda se junta otra tarjeta de horda, se suman los poderes de ataque de las mismas y entonces se vuelve más difícil y más difícil frenarlas. Una bola de nieve. Sí, la verdad es que sí, pero muy interesante. Lo jugamos a 4 y la verdad es que está muy padre el juego. Es de esos juegos donde el primer jugador hace la acción y todos los demás hacen una acción similar, pero digamos que más limitada. Entonces es un juego que no tiene mucho entreturno, sino que más bien es nada más decidir qué acción quieres jugar en secreto y después que todo mundo la realice y de ahí se sigue la cadenita. Perfecto, perfecto. Se me perdió la cadenita. Pues yo sin ser amarrada navajas, pero fue una muy buena cortina de humo para ocultar que perdieron China Town. Pero bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con la entrevista. Ángel, ¿me podrías hacer los honores para empezar con esta entrevista? Creo que de los 4 que estamos aquí yo soy el más fan o que tienen mayor tiempo de conocerlos. Les comentaba fuera del aire. Yo los ubico por el podcast de fuera de tablero, cuando les hicieron una entrevista. Y yo no sabía que ahí me di cuenta que Roberto era la persona detrás de unos memes, porque creo que todavía no lo hacías como con el personaje del señor conejo. O ya ya salías como el señor conejo a esa altura. Fueron los memes antes. Cuando nos invitaron Jorge y Omar al podcast, ya teníamos como un mes y medio con el canal apenas. Pero ya los escuchaba de antes y entonces solía hacerles memes de lo que se escuchaba en el capítulo. Y era como la forma en la que interactuaba con ellos. Cuando iniciamos el proyecto, pues obviamente dejé de hacer memes para otros y empecé a hacer memes para mi página. Y nos invitaban a platicar ahí sobre la experiencia. Pero sí les podré decir, y la señora conejo no me dejará mentir, que pues estábamos bastante verdes en ese momento con respecto a cómo comportarnos o cómo platicar sobre los juegos de mesa. Uy, no. En ese momento, lejos del personaje, que todavía era precisamente súper tieso, que no sabíamos qué onda. En general no sabíamos mucho del mundo de los juegos de mesa. Jugábamos y a eso se limitaba nuestra experiencia. Yo creo que todos, ¿no? Así empezamos. Sí, pero pues es que te ponen ahí en los micrófonos y luego hay una sección donde preguntan por juegos. Y de repente me acuerdo muy bien que decía, ¿ya jugaron este? Eh, no. ¿Ya jugaron este? Eh, no. Y pues obviamente dice Omar. Hay que invitar gente que sí juegue. Y pues sí, es que estamos empezando, no hemos jugado de todo todavía. Ah, pues las primeras emisiones de tablero de juego. Y con este ángel. A ver ángel, háblanos de este. A ver ángel, háblanos de este juego ahora. Pero bueno, ya nos defendamos. Ángel era el que sabía. Pero bueno, ya después de esa pequeña presentación, no sé si gustan platicarnos un poco de su proyecto. Nuestro proyecto. Sí, sí. El señor conejo sabe mucho de nuestro proyecto. Yo soy una adquisición, me gusta pensarlo así. Pues el proyecto sale en la pandemia obviamente porque tenemos demasiado tiempo libre. Ya jugábamos un poco y sobre todo pues participábamos en los grupos de juegos de mesa. Y queríamos subir pues también nuestra experiencia de que jugábamos. Pero al inicio lo subíamos diciendo pues jugué esto. Nivel de dificultad tanto. Este, mecánicas tanto. Calificación tanto. Y la verdad es que pues no se sentía natural. Porque ni sabíamos todas las mecánicas. Ni conocíamos realmente como era así como para hacer una reseña tan puntual. Solo a la superficie, ¿no? Sí, como que desanimaba un poquito. Yo quería hacer algo, algún proyecto que me mantuviera ocupado. Porque usualmente no había encontrado un hobby como ese que me diera esa como tranquilidad. O que me divirtiera tanto. Y fue cuando le planteé a Andrea hacer la página. Originalmente no iba a ver videos. Iba a hacer pura imagen y texto. Pero pues también era como, no, pues es que puro texto. Pues de por sí luego escribo feo. Entonces tendrías que estar revisando todo. Y la convencí obviamente poniéndole conejos a la página. Porque originalmente no era la idea. Y empezamos a hacer el canal. Se nos ocurrió, pero les decíamos fuera de cámara. Los videos eran súper tiesos. Ahora que reviví algunos momentos porque hicimos un video especial. La verdad es que hicimos los primeros videos. Y pues de por sí nos fallaba el audio. Porque tampoco teníamos como el equipo pues ya mínimo o adecuado. Pero pues era la idea de compartir la experiencia de lo que jugábamos con la gente. Porque al final del día es un hobby que si bien Andrea tiene desde antes. Como que en pareja lo encontramos juntos. Y pues nos ha llenado muchísimo en ese aspecto. Porque pues en pandemia, decimos de broma, no nos matamos. Porque pues teníamos juegos de mesa. Y disfrutábamos toda la tarde o toda la noche jugando. Pero es algo que hemos podido compartir juntos. Que nos ha dejado muchos amigos. Que nos ha dejado mucha experiencia. Y entonces pues empezamos a crecerlo. A hacer videos constantemente. Obviamente los memes, pues les decía, los empezábamos a hacer. Y Andrea me ayuda mucho con la parte del guión de los videos. Entonces, Andrea fue la que empezó a jugar juegos de mesa antes que tú. Ella te atrajo a ti o los dos ya sabían. Yo al respecto, al respecto previo me regreso un poco. He de decir que Tabletop Bunny fue primeramente bateado. Yo le dije que no. Yo le dije, no, no, no. Porque efectivamente el señor conejo no tenía un hobby. Y yo de toda la vida he leído. O me han leído. Y entonces era como, qué mal se está sacando los ojos. Pero no sé si yo quiero salir de mi burbuja. Yo voy bien. Pero es algo que en realidad sí dijo después. Va y le pongo conejos. Y dije, órale, va. Nos ha llenado mucho. Sí, sí ha sido un buen proyecto. Es nuestro nuestro primer hijito. Y me parece que es un proyecto con mucho amor. Nos ha llevado efectivamente a muchos lugares a conocer a muchas personas. Nos ha dado experiencias. Entonces valió la pena. Pero sí es bueno que sepan Conejo Vientes que en primer lugar no iba a existir. Fue bateado. A mí a mí me llama la atención. O sea, esta parte de aventarse a hacer algo sin el conocimiento previo. No es crítica. Yo creo que incluso es es lo que se requiere hacer para poder capitalizar. Un proyecto, ¿no? Muchas veces vivimos a la sombra del qué dirán. Es que todavía estoy muy verde. Todavía no puedo hacer eso, ¿no? A mí en lo particular, pues, sí es algo que en mi parte profesional, pues, me pesa mucho, ¿no? Y para mí, por ejemplo, este podcast, el hablar a veces. El hablar, sí, con cierta responsabilidad. Pero también como que sin el freno de mano que me pondría, por ejemplo, en el trabajo. Me ayuda, sirve hasta como de terapia en ciertos aspectos. ¿Ustedes cómo han encontrado o cómo cómo ven esa reflexión de un tiempo para acá en el que entiendo yo por sus comentarios ya ya ven una evolución, una mejoría? Y la pregunta es también han llegado a su ideal o ese a ese punto máximo que les gustaría a ustedes dar a su audiencia. Yo diré que no he llegado al ideal, pero tampoco existe un ideal muy bien construido. No tengo un imaginario de, ah, la señora Conejo debería de saber esto o de hacer esto o tal o cual. Es mucho más natural. O sea, la evolución de la señora Conejo ha sido muy natural. Era una parte de mí, pero sí soy más animada como la señora Conejo que como Andrea Conejo. Yo soy más bien apagadona. Creo que me gustaría saber un poco más de la teoría del juego en tanto las mecánicas, un poco de los autores. Tener un bagaje más amplio en tanto no la práctica que sería jugar per se, sino en lo que lo rodea y lo que le da el impulso para existir. De eso no sé mucho, pero también soy un poco flojita y ya tengo que leer muchas cosas de otros temas, entonces procuro disfrutarlo. Creo que también se podría hacer un poco artificial si intentara educarme como me educo de otros temas, entonces creo que llegará si es que llega. Yo tengo una pregunta acerca de eso. Tú mencionas que usualmente eres más animada como en el papel de la señora Conejo y también el señor Conejo pues a lo mejor también se mete un papel. Eso no los agota, o sea, no los agota a veces tener que mantener por un rato ese papel. O sea, yo lo digo desde una perspectiva porque yo a veces también como que me meto en un papel a lo mejor de muy chingador o de muy jodón o algo así. Pero a veces agota como que se te acaban las ideas y dices ya no puedo más. No, yo te diré que no y de hecho creo que a veces Sandra exagera un poquito porque es más animada de lo que ella cree. Simplemente creo que, y ustedes déjenme saberlo, creo que en el hobby la mayoría les va a decir que son gente introvertida, que son gente más o menos tímida, que no les gusta hablar con otras personas, que difícilmente entablan conversaciones. Y los juegos de mesa ha sido como esa conexión con este grupo, digamos, de gente introvertida. Que yo a veces creo que se exagera un poquito ese tema. Ciertamente, cuando decíamos el canal, pues nunca nos pusimos en el papel de expertos. De hecho, pues la idea era cómo vamos a compartir nuestra experiencia jugando un juego, porque al inicio hacíamos mucho partidas. A raíz de que como no te puedo dar una crítica completa, te voy a enseñar cómo jugamos este juego. Y procuramos que te sea una referencia de cómo se juega. Por ahí tuvimos casos donde tuvimos que rastrear un par de videos. Entonces fue como que de ese inicio y luego fue empezar a ver cómo el canal evolucionaba y que la gente que nos ha apoyado desde el inicio, también algunas personas eran gente que iba empezando. Y entonces como que juntos hemos ido creciendo en ese aspecto. Ahora ya te puedo decir algunas mecánicas, te puedo referenciar la BGG, porque antes no la usábamos para nada. Pero pues hemos ido mejorando en ese aspecto, porque también el conocer más juegos, el juntarte con más personas te va dando esa experiencia. Y en cuanto al papel, pues no te diré que agota, porque la única diferencia realmente del personaje del Señor Conejo conmigo es que no dice tantas groserías. O sea, me comporto bien porque el canal debe ser un poquito familiar. El Señor Conejo es bastante sobrio. Ah, sí. O sea, si un día juegan conmigo van a ver que soy más escandaloso, van a ver que de repente digo tontería y media. El Señor Conejo no manda besitos en el chibuis. No, 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 es cierto. El Señor Conejo manda muchas cosas, pero obviamente todo eso en el canal tratamos de que no se vea porque queremos que el canal sea en ese aspecto más familiar. O sea, algunas veces en grupos de juegos de mesa, pues bromeando con los amigos, de repente hacemos memes y son memes que no salen a la luz, ¿no? Y que me dicen, oye, ¿por qué no lo subes a la página? Yo no, porque este meme es como aquí en corto, pero no es algo que quiera yo como comunicar o denotar dentro de la página. Se nos puede cancelar por ese meme. Pues sí, porque al final del día, pues los memes que hacemos o los memes que hago, pues trato de que sean chistosos, pero procuro cuidar una línea. En los videos te digo, no manejamos lenguaje altisonante, aunque por ahí de repente se nos escapa algo. Como Family Friendly, ¿no? Sí, sí, no creo que se nos escape, pero pues es que una cosa es cuando estás en el canal y otra cosa es cuando estás jugando, inclusive en la tienda, que nos ha tocado ya jugar con personas que nos ubican del canal mismo. Y pues sí, se dan cuenta de que es más o menos similar, no más que pues más escandaloso. Fíjate que a mí me parece que esa restricción, voy a llamarlo, que te has puesto al personaje, sí me ha hecho pensar que te ves acartonado. O sea, yo en lo particular sí siento, y sobre todo en los primeros capítulos, en los primeros reviews que hacían, yo me intentaba echar la media hora, el 20 minutos que se aventaban haciendo, por ejemplo, la explicación de Alma Mater y todo eso. Pero sí sentía como que estaba muy contenido, retomando como que ese para mí es el contenido más difícil de ustedes, de digerir, o sea, sentarme o escuchar las media hora, los 20 minutos que están hablando de un juego. Pero estos últimos dos que me eché de, creo que hablaban de My Father's Work y hay otro. No sé si ya me acostumbré al personaje, no sé si también ya ustedes ganaron mayor confianza, ya tienen como esos tweaks para que sea más fluido. Sí. Y es, sí, mayor soltura, pero fíjate que es chistoso ya, a mí, en lo particular, Roberto, que yo vean los videos, sí lo siento acartonado porque sí lo siento contenido. Te diré que no estás acostumbrado, es correcto, los últimos videos, de hecho, nos han gustado mucho porque somos, o sea, estamos más naturales. Nos dimos cuenta, obviamente, porque dices media hora, te agradezco, realmente son como 40 minutos lo que nos aventábamos por video. Sí, llegaste mejor. Y el video, el video como tal dura hora y media y luego tengo que recortarlo y editarlo porque, pues, nos poníamos nerviosos, repetíamos algunas cosas. Yo creo que para los últimos videos y algunos que ya tenemos grabados, ya se nota que somos más fluidos, ya como que de alguna forma nos relajamos. Yo también soy un poquito, si no, perfeccionista, como que tenso de que todo salga bien. Y entonces, de repente, pues, le invitaba mucho a Andrea y le decía, no, 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 es que si te me exageras en esto o si te vas para acá, se va a perder la idea. O no, 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 hay que repetir esto porque no me gustó cómo quedó. Entonces, obviamente, eso hace que, pues, la tercera toma ya no sale tan natural, sale acartonada. Mi cerebro luego está pensando en, a ver, aquí voy a editar esto, aquí voy a meter esto. Entonces, ya los últimos videos y particularmente el de My Father World, creo que ya fue como muy natural. Ya casi no hay cortes, ya el video dura treinta y tantos minutos y termina de 28. Nos seguimos debrayando bastante, pero ya se siente más aligerado. Sí, además fue muy conciso, o sea, yo recuerdo esos primeros y era como, era muy repetitivo a veces, ¿no? O sea, sí se notaba que querían tener una estructura porque tenían como secciones definidas y se repetía lo que habían dicho y decía, bueno, ya. Pero este, sí, yo, yo sí noté un salto importante en estos últimos dos que he visto y digo, órale. O sea, yo les admiro mucho la constancia porque en todo proyecto es lo difícil, ¿no? O sea, el ante la adversidad y aquí, y esto lo dirijo a mi siguiente pregunta, que es que, bueno, nos platiquen un poco cuáles son los tipos de contenido que producen y que piensen cuál es el más difícil de todos esos y cuál es el más sencillo. Mira, de los productos disponibles en la línea de Tabletop Bonnie, yo creo que los videos que van a YouTube serían los más laboriosos. Yo no hago nada, solo aparezco frente a cámara. Todo lo que es audio, edición, todo eso lo hace el señor conejo. Yo aporto, este, espontaneidad y de repente algunas ideas que me salen chulas, pero en general ese sería el más laborioso, el que toma por lo menos una semana el prepararlo y el tenerlo listo. Y de los más sencillos, ah, mis TikToks, pero no donde el señor conejo le echa producción y hay luces, ah, no, no, los míos, los que se ven apacos, esos son míos cuando él está de viaje. Son pocos, pero es así como casual, ¿qué estoy haciendo? Ah, listo. Eso yo creo que sería de lo más sencillo porque me, o sea, hago una o dos tomas y ya. No, pero yo soy, en dado caso, versus la, el perfeccionismo o por lo menos el cuidado a detalle que tiene el señor conejo, yo soy jodonga. Entonces, que me salga así natural, porque en general sí, sí procuro ser muy así. O sea, un poco al tema del personaje, lo que tiene es que soy más animada en que le imprimo un poco más de energía y todo, pero me cuesta mucho planear las cosas. O sea, los chistes que ven que salen de repente cuando me dicen, señora conejo, ¿cómo está usted? Y hago referencia a alguna cosa, no es nada enseñado, lo digo al momento y su risa es como, ¿qué? Me agarras de bajada y cuando de pronto necesitamos repetir la toma, no hay manera de que vuelva a salir. Entonces, yo soy realmente la que aporta un poco eso. En mi mente me veo menos acartonada, pero también sé que me pongo muy nerviosa. Yo creo que esos serían los productos más fáciles, sería el TixTix, un TikTok, y el más laborioso, que es el video para YouTube. Sí, definitivo. Para mí los memes, porque de repente puedo hacer seis por día y ahí los tengo guardados, o de repente se me olvida y ahí los dejo y ya me espero. El video obviamente es el más difícil porque hay que grabar el video, el audio por separado, obviamente no sabía hacer nada de eso al inicio, entonces tuve que aprender. Hemos sido, como dices, pues más bien como que ya nos hemos relajado más. Y también una vez entendí eso con Andrea, dije, si no dejo que sea espontánea o no grabo la primera toma y que así se quede, no va a volver a pasar. Y la verdad es que sí, estos últimos dos, tres videos ya se nota que de alguna forma como que ya, como salga, como salga. Ya si decimos alguna barbaridad que sí de plano nos ponemos por otro lado, pues ya nos frenamos tantito y ok, pero ya no es como retomemos, porque antes era así, retomemos toda la sección y volvemos a empezar. Porque también no tenía yo confianza, es que no tenía yo confianza como cómo hacer el corte o dónde corto el video y cómo le hago. Y ahora ya es como, bueno, mira, ya aprendí dos, tres técnicas, dejemos hasta aquí, sé que ahí le puedo meter un cortecito, lo escondo con otra toma o algo así, etcétera, y que siga, que siga. Pero ya no nos frenemos tanto y pues se ve más natural por ese aspecto. De hecho, el otro día hasta decíamos, ¿cuánto duró el video? Pues como 30 minutos y en edición va a durar como 20 y tantos. Y yo, no, pero no dijimos casi nada. No, no. Y me decían, no, sí, cómo no, mencionaste todo. Y yo, no, si no dura 40 minutos, siento que no grabemos. Y entonces, pues sí, sí, se vuelve una, era una mala maña de querer que saliera bien. Y ahorita es como, pues mira, si no decimos tontería y media o si sale natural y se entiende bien la idea, pues vamos a dejarla. O sea, vamos con eso para que también no sea tan pesado editar los videos. Ahorita te diría que los últimos dos, tres videos me he tardado horas en terminarlos. Y antes me tomaba tres, cuatro días, porque además era como, ahora vamos a mostrar este detalle, ahora vamos a... Y entonces corta las imágenes, muéstralas, hazlas, etcétera. Sí, además se veía tipo PowerPoint, hay que decirse al principio. Obviamente, pero es que no tengo más. No, sí, o sea... Pero, pero... No, 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 no es crítica mala, o sea... Es fireworks. Y es lo que trato de resaltar, ¿no? O sea, también es como el hecho de que se atrevieron. O sea, lo primero es, muchas veces decimos, ah, no lo voy a hacer porque esto, ¿no? Por ejemplo, Axel quería hacer su juego de mesa y decía, no, es que ahí, ¿no? ¿En qué me van a decir? Y ya después, pues vas el reconocimiento, ¿no? De ver que hay un crecimiento. Porque además es difícil hacer ese reconocimiento, agradecerlo y después repetirte en tu cabeza y decir, si ya logré esto, ahora puedo lograr esto otro. O sea, como que no ponerse uno de manera negativa. Bueno, te voy a interrumpir, perdón, Ángel. Y algo que mencionaron muy importante, Andrea, de que ella siente que no está aportando mucho trabajo comparado con este Roberto. Pero aquí yo le puedo mencionar a ambos que los dos hacen un equipo. Yo igual estoy muy enfrascado con esto del podcast que sí, yo me tardo mucho en editarlo. Pero realmente, si yo no tuviera a mi equipo de trabajo y a mis amigos, Oscar y Ángel, realmente esto no existiría. Así de, puedo dedicarle tantas horas a la editada, pero si no hay chistes en el chiguis, si no hay... Si no hay esta preparación que tú nos has impuesto, Ángel, y te lo agradezco. Y este Dev, que ahorita yo espero que hable, también ha apoyado demasiado con contenido. Y él no ha dejado que se muera lo del Instagram, ¿eh? Puedo decir. Entonces, cada quien aporta algo para que se sienta que estamos haciendo un proyecto que a mí me gusta. Si yo no lo hiciera, a mí me gustaría seguirlo. Sí, de hecho, créeme que se lo he dicho y lo digo ahorita en público, ¿no? O sea, lo que hace Andrea es prácticamente lo mismo que hago yo. Yo me aviento la parte técnica porque al final me gusta. Me gusta estar ahí, me gusta aprenderle. Pero creo que la evidencia más clara de eso fue el día que se enfermó y teníamos en vivo programado. Y me aventé en vivo yo solo. Y no, mames, no. O sea, estaba muriendo de la pena, estaba cartonado. O sea, no sentir el respaldo, el que de repente ella entrara y hablara y cubriera parte de los minutos o me diera su opinión y entonces peloteáramos esa opinión. Es cuando se nota. O sea, entonces, sí, Coneja siempre aporta lo mismo que yo, independientemente de que nos hagamos burla de que el vicario hace todo, pero pues ese apoyo de tenerlo y sobre todo como es en la constancia está el hecho de que, pues independientemente de lo que hagamos uno o el otro, pues cada semana estamos ahí grabando, estamos los dos, estamos visitando los lugares, estamos transmitiendo, etc. Entonces, sí, coincido contigo, amigo. Si no estuviera, creo que ya hubiera dejado este proyecto hace mucho tiempo. Y de hecho, por ejemplo, no existiría ese grandioso video del 14 de febrero, que para mí es el que más me gusta, llena uno de esperanzas, pero también es bonito, pues al final, que el hobby crea experiencias, ¿no? Y yo es lo que he percibido a través de muchas entrevistas que han dado de, por ejemplo, de que hablan de la dinámica que tenían de pareja y cómo incluso entre ustedes han notado un cambio, porque Roberto era súper competitivo y no aguantaba perder y entonces, este, Andrea no sabía cómo reaccionar y entonces había silencios incómodos, digo, yo también soy fan de Hell, I'm so sorry. Y es lo interesante, ¿no? Y como dice, creo que ahí es donde se ve el aporte, ¿no? De Andrea, en que, pues, son uno mismo, ¿no? Tú y yo somos uno mismo. Y bueno, aquí viene otra pregunta que va muy relacionada con lo que Axel, ¿no? Axel, por ejemplo, nos comentaba que, ay, es que me siento muy triste porque este proyecto de tablero de juego está creciendo, ahí el tipo de interacción que no había, que no tenía con mi podcast, que duró como 10 años, ¿no? Sí. Incluso creo que su podcast tuvo hasta como mecenasgo ahí, tenía personas que le mandaban lana y para apoyarle en sus cosas, ¿no? Sí. Que digo que está chido porque, pues, al final, cada quien lo hace de su corazón y cada quien tiene, pues, visiones distintas, ¿no? Pero uno de sus, de lo que él comentaba era esta parte de los niños. Entonces, aquí viene esta pregunta. ¿Cuál de todos estos contenidos es el que crea más números, más interacción? Y ¿cuál de estos es el más gratificante sin pensar en estas métricas? Sin las métricas, porque no, yo no soy tan consciente de eso, creo que sale en el segundo video de El Día del Amor y la Amistad, me preguntan los números del canal y yo, ah, ¿muchos? ¿Nones? No sé. ¿Ya cuántos están ahorita de suscriptores en YouTube? Estamos cerca de los mil, estamos en 700 y cachote, ¿no? 8, 5, 6. 8, 5, 5. Pues, ahí, mira, ganamos uno. Algunos de ustedes se subieron porque teníamos la entrevista hoy de seguro, ¿eh? Yo ya me había suscrito hace un rato. Ay, muchas gracias, conejo aviente. Yo diría que sería un conglomerado, no puedo decirte, es que hay uno, un producto en el cual yo sienta que hay mayor interacción o que la interacción es de mayor calidad. Yo creo que el momento más gratificante de Tabletop Bunny del canal es cuando vamos a alguna tienda o cuando en algún evento de juegos de mesa alguien nos ubica y nos dice, ay, yo los conozco de Tabletop Bunny y nos comentan, pues, por ustedes hice esto o por ustedes me animé a hacer o a jugar tal cual cosa. Y de pronto sí, sí sentimos como que va lento, como que no, no tenemos números muy constantemente de su vida, sino poco a poco, pero lo que siempre le digo a Roberto es que un conejo aviente es realmente eso, o sea, un, digo, no un fan, fan, pero sí es alguien que nos ubica como eso, como una pareja, como un equipo y se agradece, o sea, no ubican solo el canal o solo los personajes, sino nos ubican a nosotros. Es un seguidor, no es un número. Ajá, eso creo que es lo más gratificante. Curiosamente, conejo aviente no significa seguidor, y eso se le puede decir a Andrea porque... Ajá, esa es buena pregunta. Ah, bueno, un conejo aviente, la palabra conejo aviente es una contracción que hice porque nosotros somos el producto, nosotros somos los conejos informantes y las personas que lo consumen son las personas que tienen derecho a un conejo que les informa sobre la experiencia de los juegos de mesa. Entonces, como cuenta aviente o tarjeta aviente, pues son conejo avientes. Fíjate que yo tenía esa duda, y de hecho, me puse con... porque me sonaba mucho que decían conejo avientes, conejo avientes, o sea, pero eso suena como... me recordaba al Banco de México, ¿se acuerdan? Cuando era café o rojo, ¿no? Antes de que esto era... y yo decía, pero ¿por qué nos dicen conejo avientes? O sea, no entiendo, ¿no? Y la verdad, sí lo deseché de patrañas. Pero bueno, así nos dicen, está bien. Pero nada, es interesante saber esa parte, ¿no? Yo le llamo a los que nos escuchan, nuestros chihuices. Pero sí, nunca ha sido como tema de, ah, pues eres nuestro fan. Ha sido como, pues, compartimos información, y de hecho, pues justamente es lo que queremos, que el canal sea ese medio de comunicación entre la gente que no juega y el hobby. Ya sea, con tiendas, con juegos, con experiencias, con eventos. Obviamente, creo que el contenido que más genera en números, pues, son los memes. Y un TikTok, ¿qué tenemos? Un TikTok. Que es como el 85% de los likes que tiene la cuenta. ¡Órale! Y que trajo como el 95% de seguidores que tiene la cuenta. Por un TikTok. Que no hemos podido repetir como ese éxito de números. Y los memes, porque usualmente se comparten bien, o gustan y demás. Pero para mí lo más gratificante del canal, coincidiendo un poquito con Andrea, pero serían los videos. No solamente porque de mi lado, en la parte muy, muy personal, es como todo lo que he aprendido para poder hacerlos. Sino porque, pues ahora que vamos a pasar una nueva etapa de vida, se van a quedar como evidencia. Y las futuras generaciones de la familia, los van a poder ver y se van a poder reír de nosotros. O decir, mira, no juegues. O algún día dirán, ¿sabes qué? Los papás hacían videos de YouTube. No es cierto, no es cierto. Es un insulto muy grande. ¿No? ¡O qué oso, güey! Porque yo digo, ¿y qué pasa si nuestros hijos resultan TikTokers o streamers? Y al final les dicen, ¡ay, este, notición del siglo! ¿No? Los papás de este streamer bien famoso, o tenían un canal bien jodido, que no tenían seguidores. ¡Qué oso! Ajá, pero con mucho colapsado. Sí, 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 pero más bien como que se queda como la experiencia ahí, ¿no? De que algún día les voy a presumir a mis hijos de, mira, no me hables tú de eso, yo tenía un canal, ¿no? O sigo teniendo un canal de juegos de mesa. O de que te digan, papá, papá, es que conocí un juego de mesa, y ya tú le digas, sí, yo le hice reseña. Y entonces abro la puerta donde está la ludoteca, y por fin les voy a presentar la ludoteca, ¿no? ¡Ándale, ¿no? Y así de, pues, no dejé que se acercaran durante años, pero es el momento, el momento ha llegado de que entren al cuarto. Pero lámense las manos. ¡Órale, qué merco! Sí, pues, yo digo que se queda ahí como parte de, ¿no? Y cuando nosotros ya estemos grandes y demás, pues algún día tal vez nos pongamos a ver los videos por mero morbo, por nostalgia. Entonces creo que se queda padre en este aspecto que esté ahí guardado. Digo, hasta que desaparezca la plataforma y saquen otra nueva versión o algo pase. Pero al final del día, pues, queda ahí como un recuerdo de, pues, de lo que hemos hecho juntos. Y sin números, pues, te diría que no. No vamos a la velocidad que quisiéramos, pero ciertamente, y yo soy el clavado en eso, ahí es donde está también el contrapeso que hace Andrés en el canal. Y es como, mira, pues, no pasa nada. Si no crees esto muy rápido, o si no explotan los números, o etcétera. Porque no sé ustedes, yo por lo menos como cinco veces he subido un video diciendo, este es el video que la va a romper. Aquí no, 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 no. Aquí apliqué una técnica que este video, uff. Infalible. Este video quedó, sí, sí, sí. Este video quedó súper chido. Seguramente aquí los miles de likes y seguidores. Y, pues, no pasa. Pero está bien, no me agüito. No me agüito porque lo hacemos con cariño y al final, pues, compartimos ese momento o esa experiencia o un juego de mesa. Y como dice, cuando alguien nos pregunta, nos dice, ah, yo vi ese en su canal, etcétera. Pues, primero me da pena. Luego digo, ah, bueno, qué padre. Qué padre que por lo menos te guste el video o sí lo vio. Te dicen, sí, yo lo vi. Y es de, ¿te gustó o no? Para saber cómo actuar. Sí, exacto. Yo te ubico de YouTube. Ok, pero te caigo bien o no? Para saber si te saludo o mejor me voy. Oigan, y en esta parte de los memes, a nosotros nos ha pasado que aquí al meme master, a los dos memes master, que es Oscar y David, pero también les pasa lo mismo que tú dices, o sea, Roberto, no sé si ahorita quiera elaborar un poquito David, porque eres el que de repente se suelta y echa 100, ¿no? Sí, no, man. Pero, ¿qué pasa? ¿Les han pirateado o les han robado la idea? No, tenías que hablar, no. A huevo, sí. Es que, nosotros ya nos pasó. Y todo fue porque fuimos al doctor. No, cállate. Sí, al doctor Wolverine. Ya, ya, ya. Querían chisme, ¿no? Hay chisme. Yo creo que deberían de considerar que cuando les roban un meme, es como un o no, es un tributo, porque entonces el meme fue muy bueno. Sí, nos han, creo que, pirateado uno o dos. Tampoco te diré que, ay, sí, sí, todos nos los piratean y los encontramos en otras páginas. Lo que más bien me pasa es que yo subía memes solamente martes y jueves, porque mi locura era como hacer un horario. Memertes y jueves memes. Y luego, pues lo que pasaba es que veía una imagen y dije, ah, está bien chida, ya tengo el meme, la voy a guardar. Y entonces alguien más lo subía. Y pues llámalo vanidad o llámalo, no sé, pues no quiero que se vea así como que me lo pirateé, pues ni modo, me lo ganaron. Entonces ya no lo subía. Y ahora dije, no, ya, ya van varias veces. En cuanto tenga un meme que me acuerdo de eso, pues ya lo subo cualquier día. ¿No te había pasado de que ya tenías el meme y era de, ¿Ya lo subí? ¿O no? No, hasta eso no. Fíjate que mi cerebro guarda demasiada información inútil. Entre ya todos los memes que he subido. Pero también, ¿Sabes qué? También les voy a decir que hay veces en las que creemos que tenemos la idea más original del mundo y no es cierto. Claro. Ese video de 14 de febrero que subimos hace años, que fue el primer especial, André y yo lo platicamos. Y sí o no, coneja, que dijimos, ni siquiera vamos a mencionar nada. Esta super idea la vamos a guardar así top secret. Y creo que el de un hecho una semana antes una idea súper similar. No, no. No fue una semana antes, pero, ah, porque lo que hicimos fue anunciar como el preview, ya que teníamos el video hecho. Y dijimos, esta semana sale el especial, ¿no? Y en eso me escribe Narciso, a quien le mandamos un saludo y un abrazo a Narciso y a su esposa, a la esposa Jugona, y me dice, Ah, yo no brazo. compadre, no manches, y me manda él la idea que tenía y que de hecho ya tenía como un preview guardado. Ah, cierto. Y era básicamente la misma idea, pero él lo hace como preguntándose y respondiendo en un pizarrón en blanco. Y entonces, pues de alguna forma fue como para mí también un tema de, pues ubícate, no eres el que tiene las ideas más originales, porque al final básicamente era lo mismo. Y por supuesto que no, Narciso no sabía de nuestra idea, no sabía ni cómo era. Cuando él ve nuestro preview nos escribe y nos dice, Güey, yo estaba haciendo algo bien similar y de hecho los iba a nominar. Y no me acuerdo si en el video sale la nominación o no, pero sí fue como, pues ya no los voy a nominar o ya no lo hagan porque ya lo hicieron y básicamente fue lo mismo. Entonces también les diré, si los pirataron un meme es un logro desbloqueado. Y si de repente pareciera que no se los pirataron pero salió igualito, pues es que difícilmente va a salir algo que sea completamente nuevo, ¿no? Bueno, en este caso sí fue pirateado, pero sí, sí te entiendo, sí te entiendo la idea. Ah, perdón. Entonces, borremos los cinco minutos y está bien. Qué poca madre que nos piratearon un meme. ¡Jajajaja! Y luego viene esta pregunta que es, ¿cuáles son sus teorías acerca del algoritmo? O sea, en las distintas, ahora sí que como ustedes quieran ahí ahondar, ¿no? Y todo porque, pues sabemos que hubo ahí un asuntillo de la semana pasada y a mí me pareció muy curioso porque tengo entendido que incluso estos algoritmos tratan de hacer tendencia a cosas que causan controversia, ¿no? Y que incluso que pueden ser incómodas para que tú interacciones con la plataforma, ¿no? Pero ustedes, en cuestión de creación de contenidos, de juegos de mesa, ¿tienen teorías sobre el algoritmo o los algoritmos? Pues, yo creo que no lo pondría con respecto de los juegos de mesa, creo que ese sería el error al contestar la pregunta porque creo que faltan chichis. ¡Ya! Se tenía que decir y se dijo. Sí. ¿No? Y qué mejor que lo diga yo, en dado caso. Sí, ya. Porque, sí, creo que nos falta un tanto de exhibicionismo, nos falta este... Vamos, Roberto, aplícate. No, 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 la verdad es que... Sí, 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 la verdad es que mi copa B tampoco da para mucho, ¿eh? No, 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 no. No, pero, ¿saben? Como que también es... O sea, aparte de eso, lo que... De las cosas que más genera interacción es el repeluz. O sea, el asco, el miedo, el morbo. Como realmente no... No es algo que nos interese hacer. O sea, como vamos a torturar este mito, el sí, a ver qué tanto aguante en el horno de microondas. O sea, no. Nos hace como... Eso no. No es algo que nos interese ni hacer, menos compartir. Entonces, en dado caso, creo que sería lo que nos faltaría para generar más interacción. Generar el repeluz, el horror, o cosas por el estilo. Sí, entonces... El efecto para la boom. Eso sería como... Ajá, justo, justo. Eso y el exhibicionismo. Eso es lo que yo creo que en dado caso nos faltaría, pero no sé si buscamos tenerlo. Yo creo que eso tal vez como en la parte del contenido, en la parte técnica, porque muy al inicio sí me puse como a buscar información del algoritmo de YouTube y ya sabes, nuestros videos de cómo tener mil suscriptores en un día o Instagram es lo que busca este Instagram. En algún momento me rendí. O sea, es muy cansado, no le entendía del todo, cambia constantemente. Sí, exacto. Por ahí, por ejemplo, alguien nos dio consejos de que TikTok tenía que ser tres segundos y la escena debía de cambiar. Que si a los tres segundos no cambia como la toma o no pasa un giro la imagen o el video, se pierde el interés y se va la gente. Ahora, Instagram en algún momento y que ustedes lo mencionaron, ¿no? Los Reels eran importantes, ahora ya no son importantes los Reels. Por ahí, recientemente vio un articulito de internet que decía que hay que subir seis historias al día, no más, no menos. Y entonces dije, no manches, ¿no? O sea, lo intenté, creo que me duró tres días. Entonces, es muy complicado y pues recordar que el canal al final del día es una parte secundaria de nosotros, o sea, es un hobby. Entonces, no me da tiempo con la chamba de verdad clavarme y estar viendo menos YouTube que nuestros videos de 40 minutos, pues claro que de repente no van a generar mucha interacción porque hasta mi mamá lo decía, ¿no? Yo pongo tus videos de fondo y me voy a hacer otra cosa porque no voy a estar 40 minutos ahí viendo el video y menos de un juego que no entiendo. Entonces, como que ya no nos preocupamos tanto por eso, más bien es seguir compartiendo y poquito a poquito. YouTube me ha frustrado muchísimo y se los digo así porque creo que nunca he platicado de esto. Arrancó, iba bien más o menos, los primeros 300 fue un logro para nosotros, pero de repente era 302 y el día siguiente 300, 302, 300 y así, o sea, subía y bajaba. Un loop, ¿no? Yo no sé si, pues no sé si es gente que le dejó de gustar el canal o si podemos decirle que no todo es bueno en esta parte de generación de contenido, hay gente que hemos perdido en el camino, entonces yo creo que si nadie se hubiera bajado del canal o hubiera dejado la sustitución, por lo menos estaríamos tal vez en 1200, ¿no? Pero pues ya, o sea, al final del día, pues ya dices, bueno, ya no me voy a preocupar tanto por esto, voy a seguir haciendo mi chamba o vamos a seguir haciendo los videos y pues poquito a poquito y también, pues este año obviamente interactuando más con el tema de los eventos, con diversas comunidades, pues también hemos alcanzado a más gente directamente y pues poco a poco va subiendo el canal, pero de algoritmos, sí les digo, ya no sé, o sea, no ni la aprendí bien ni les podría decir cómo funciona. Ya me acordé, el TikTok según yo que más revuelo o causó fue ese donde hicieron el unboxing, ¿no? Andrea, ese donde avientas la caja que dices, el unboxing, no sé qué, y va. Ah, no, 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 ese, ese para que veas, Roberto me grabó así precisamente súper espontáneo, así de fodonga soy, así de, ahí está, tiene todo. No, no, el que tiene más views es en el que yo salgo súper enojadísima porque le llegan este juegos de mesa de Amazon y ya. Ah, pero ese es el horror. Y que revisan su casa porque de repente su caja porque de repente llegan cosas que no. Que ni al caso, ¿no? Ese precisamente es el repeluz, el morbo de saber si esa pareja, si se peleó, si ella, si lo corrió de la casa, si él dijo pues es mi dinero y me vale mujer, si ella, si se divorciaron, ese es el repeluz. ¿De dónde es el repeluz? Fíjate que el niño lo había visto desde esa perspectiva. No sé, un niño en mi consulta dice repeluz porque le cuesta trabajo decir repeles. Y por eso digo repeluz. ¿Repel? Ajá, repele, repelar algo que no te gusta, que lo rechazas. sí, sí, ya. Pero el niño dice repeluz porque piensa que repele la pus. Es lógica del niño. Ah, ya. publicamos sobre todo porque ahorita tienes que andar de puntitas porque cualquier cosa te cancela, te no sé qué. Te funan. O sea, te funan. O sea, yo de todos modos soy muy de la idea de que pues si te gusta el contenido de alguien, velo. Y si no te gusta, ¿para qué lo cancelas? ¿Para qué lo funas? O sea, mejor no lo veas y ya. O sea, estamos en un mundo libre, hay libertad de expresión y todo eso. Pero de pronto sí se me hace chiquito pensando que, sí se me hace chiquito el chiquis no hay que pensar que alguien va a venir a afinar o a cancelarnos por algún meme o lo que sea. Creo que sí ha imperado más el como, pues suelo, a ver qué pasa. Sí, no, pues ha habido varios memes. Es que tenemos un chat normal del podcast y un chat de puros memes. Entonces, ya empieza a cocinarse ahí Dave en la mañana, se levanta temprano, prende el horno y empieza a hacer memes así. Y después de, no, pues ya salieron estos y ya nada más es este ángel. No, eso ya está muy fuerte. No, no, y Oscar, ya, públicalo. Y luego yo de, pues votación, a ver. Yo no les he dicho que está muy fuerte, o sea, por ejemplo, el meme que sí yo dije no, o sea, o sea, sí me causó gracia, pero también entiendo que estoy en, desde mi perspectiva, estoy reforzando un historietro tipo negativo y era, era el meme, no sé si vieron este donde comparaban sagrada con role player en el que, que son unas nalgas y el original es el de las nalgas de unas chicas de voleibol. Sí, sí lo viste. Y sí, o sea, y yo lo que dije, puta, o sea, esto podrían decir que somos unos machistas, que no sé qué, entonces dije, va, hay que hacerlo doble. Hay un capítulo ahí que. Ah, ya gente, tienes que sacar todo. Yo dije, hay que hacerlo doble, hay que hacer uno igualito, pero de chicos y así subimos los dos, así es parejo y no nos pueden decir que nada más estamos. No nos pueden cancelar. Pero ¿sabes qué fue? Lo más triste de todo esto fue conseguir las imágenes que se vieran de acuerdo a ese contexto, o sea, nos pasamos ahí media hora buscando nalgas de hombres que hicieran esa comparación, por así decirlo. Y a eso voy, o sea, la razón por la cual no poner un meme de estos, o sea, no es porque me funen o que porque me cancelen, es a mi perspectiva, desde mi voz personal, es más como el hecho de que si hay una razón por la cual no encontramos dos nalgas de hombres, una plana y otra bombocha, es porque hay un trasfondo de género donde no hay un balance. O sea, ese es de, así le di esa lectura, ¿no? O sea, yo es así como yo le di la lectura, no tanto como, ay, ¿qué van a decir de mí? ¿no? Sino fue a partir de la búsqueda que yo hice para tener el meme con esta respuesta en masculino, ¿no? Pero bueno, ya nos fuimos muy ahí. Sí, sí, sí. Bueno, yo quería preguntarles unas cosas, las cosas, las preguntas jugonas, no va a salir del tema de generación de contenido. La primera, o sea, son las confesiones con el doctor Oscar. Este, la primera pregunta, vámonos, la primera pregunta es, ¿de qué tamaño la tienen, la biblioteca? Si nos vamos a celulosa, compite con mi biblioteca, pero si nos vamos a volumen, es más grande que mi biblioteca, o sea, bastante. ¿Cuántos juegos estamos hablando? Lo que la señora Conejo quiso decir es que, no sabemos, tenemos como, yo creo que ahorita van a ser como 140 juegos. 140 juegos, ok. Oye, y una pregunta, entonces no usan BGG para ir llevando su colección. No. No, 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 no registramos partidas, no llevamos la BGG, de hecho nosotros, pues personalmente no contamos las expansiones, o sea, tenemos Dixit con tres expansiones, es Dixit, tenemos Viticulture con la expansión, es Viticulture, porque para nosotros es como, pues se va a jugar eso, entonces, ¿qué se puede con expansión o no? Pues es eso, pero creo que siempre lo preguntas y no he escuchado, ¿cuánto es la tuya? La mía. ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Oh, míretelo! ¡Oh, míretelo! ¡Qué pregunto! ¡No pregunto! Ahorita se los digo, y víctame, espéreme, estoy sacando esa información, estoy haciendo el cálculo, estoy haciendo el cálculo, a ver, Siri, calcúlame cuántos juegos tengo. ¡Y qué buena carta, trampa, Roberto! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! En lo que sale, en lo que sale, en lo que sale, así sin expansiones, tengo, este, espéreme, que tengo que escribir los que ya vendí, este, used to have, el estafador resultó estafado, o sea, anda, ya, siguiente pregunta, por favor, Oscar, en lo que les mando la información, ¿cuáles son los juegos que tienen ahorita, en la repisa de la vergüenza? Ninguno, uuuh, otra Oscar, otra Oscar, ya déjenlo, ya está muerto, no conocemos ese término, todos los han jugado, sí, yo no sé, yo personalmente no sé, cómo alguien puede comprar un juego, y dejarlo cerrado, o sea, ya déjate tú si lo abrió para verlo, y no lo digo malo, en la vida de adulto, no, y tenemos amigos, aquí nos vamos a evidenciar, pero, o sea, yo no, o sea, compramos un juego, y pues luego, luego lo abrimos, y lo indicamos, como debe de ser, muy smart, bien, 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 pero además, porque, yo sé que, igual ustedes hacen esto de, pues, saben qué juegos van a salir, investigan los juegos, y hay el próximo lanzamiento, nosotros casi no hacemos eso, no somos buenos, para estar viendo, qué juegos vienen, o que se va a salir, compramos, con base a lo que jugamos, entonces, jugamos algo con alguien, nos gustó, va, lo compramos, y entonces, cuando llega a la casa, repito, lo indicamos, ya me pongo a leer las reglas, y pues, casi, casi al siguiente día, lo estamos jugando, y por lo menos, los jugamos, y luego, pues, igual no, es el juego nuevo, otras, hay que jugarlo muchas veces, hay que llevarlo para todos lados, entonces, no tenemos juegos, realmente cerrados, que no juguemos, muy bien, pues, ya, ya, entre el dato, son 156, estamos cerca, con esa, háblale, háblale a una tienda, que nos mande 5 juegos más, sí, que nos mande 8 juegos de una vez, no, 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 no sé, todavía, siempre tienes que tener alguien, así como, ah, mira, ya casi llego, siempre es bueno, espera, es bueno, pero ya hay como 50, que no se han jugado, ¿no? en mi defensa, en mi defensa, yo este, soy feliz, soy feliz, no, ese no, en mi defensa, yo compré muchos juegos, porque yo tenía un grupo aquí, en, que jugábamos casi todos los fines de semana, pero se deshizo, entonces yo compraba juegos, pensando en ese juego, en ese grupo, yo los evangelicé, y pues ya, se deshizo, entonces ahorita, pues juego con mis otros grupos, pero pues ellos tienen un montón de juegos, y, y me es difícil sacar los míos a mesa, además de que me da mucho miedo, que le vaya a pasar algo, ah, no sé, no, pero, bueno, les voy a seguir con una otra pregunta, perdón, la pregunta que les quiero hacer, es también, este, aquí una indiscreción, cuidado con las cartas trampa de Oscar, mira, yo ya vi a Roberto moviendo la mano, cuidado, cuidado, ya, 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 me va a sacar un, una kick play, mi pregunta es, cómo balancean su vida jugona, con su trabajo de verdad, y con el canal, con todo lo que hacen, o sea, cómo creen que lo logran, y, pues, si hay compromiso, creo que lo primero es eso, y también es una muy buena lucidez, entre lo importante, y lo urgente, porque muchas veces, el canal se convierte en algo urgente, porque viene algún evento, porque estamos apresurados, por tal o cual lanzamiento, porque nos han enviado material, y hay compromiso, sin embargo, el canal, tiene un grado de importancia, digamos fuerte, porque no solo es algo que nos guste, sino es algo que compartimos, pero, pues el trabajo de verdad, ese es urgente e importante, o sea, ese no lo puedes quitar, porque si no, cómo compro más juegos, y lo demás, se va dando, es justo como ir pensando, que puedes tener, si no todo, mucho, si sabes administrarte, entonces, más que nada es eso, compromiso, y tanta lucidez como se puede, ¿verdad? pero pues sí, hay momentos en los que decimos, ah, ya tenemos uno o dos, videos de respaldo, ya está hecha la casa, ya no hay que ir a ningún lado, es súper allegado, ¿quieres ver algo en la tele? Sí. Excelente, entonces, hay espacio para todo, solo hay que administrarlo. Algo que nos ayuda mucho, para mantener como el balance, es que yo trabajo más en las mañanas, o sea, mi horario es Godin, y hasta eso es bastante flexible, y Andrea trabaja más por las tardes, entonces, los fines de semana, antes grabábamos los jueves, ahora grabamos los domingos, por igual, pues los tiempos y actividades, pero como ella trabaja en la tarde, pues digamos que yo, pues lavo mis trastes, hago mi quehacer, y luego me sobra tiempo, y digo, bueno va, me pongo a trabajar en el video, porque al final del día, no sacrificamos como otra actividad, por estar editando, entonces Andrea está trabajando, yo no tengo nada que hacer aquí realmente, pues me pongo a hacer el video de una vez, y trabajo el canal en las tardes, sobre todo los de lunes a miércoles, el jueves procuramos salir, con un amigo, de repente vamos a cafeterías, los viernes y sábados, son cuando más jugamos, y el domingo, pues es como día de flojera, y grabamos por las tardes, es como que ya encontramos ese ritmo, y nos ha ido funcionando, y la otra es, sí, y pues la otra es también, de hecho justamente por ahí, el día de ayer, antes de grabar esto, por ahí subía una historia, de que estaba trabajando en el video, en el avión, porque me traigo la computadora personal, y ya que termino mis labores, en el viaje de trabajo, pues digo, hoy no voy a salir, o no voy a hacer nada, me pongo a trabajar en el hotel, y ando cargando las dos computadoras, la personal y la de trabajo, pero ya me da tiempo, porque igual no, dices, pues no voy a hacer nada, pues me pongo a hacer esto, entonces, pues muchas de esas cosas, como que ya encontramos la rutina para hacerlo, y pues no nos pesa, porque al final, no es como que digamos, ay, pues no vamos a hacer algo, porque tenemos que editar, y hay veces en las que hemos dicho, ¿sabes qué? no, vámonos al cine, vamos a dar una escapada, vamos a hacer esto, no vamos a grabar esta semana, y aunque a mí al inicio, me pesaba, por justamente el tema de la constancia, también le he dicho, sí, tienes razón, vámonos a hacer otra cosa, no pasa nada, si no subimos video esta semana, y actualmente, ahora que estamos intentando, llevar los especiales del mes, pues también esas semanas, como esta semana y en vivo, entonces no subimos video, para también, pues no saturarnos, y ya sí, o sea, balancear las cosas, para que todo tenga su tiempo, su espacio, también influye mucho de, es un proyecto en pareja, no es lo mismo así, de cuando nosotros, nos juntábamos en casa de Dave, a jugar, y ya ahorita que estamos grabando, pues cada quien tiene su vida, y es de, ah bueno, pues hablamos dentro de dos semanas, o grabamos en un stream, pero ya estando en pareja, pues me imagino que, ahí también, debe haber beneficios, y algunas complicaciones, pues mira, yo creo que da espacio, a cosas, a emociones, a impulsos, que se dan en las parejas, en general, porque digamos, sigues queriendo competir, sigues queriendo, demostrar que eres, más apto, más hábil, en alguna cuestión, en cualquier interacción humana, con la pareja, se vuelve más complicado, porque, la quieres, entonces, ah sí quiero, como que quiero ganarte, pero, quiero que me quieras, pero, no tan feo, si pasas, ajá, o sea, te quiero destruir, ahora, como ese tiktok, de, que me ponen del perrito, que dice, I'm dead, I'm alive, I'm watching TV, I hate you, fuck you, ese perrito, así son, ¿no? Como las relaciones, y el juego, te da chance, sí, de ganar, de, digamos, destruir, porque, ah, mi ejército contra el tuyo, o, o cosas así, sin que realmente, salga del espacio lúdico, y entonces, ya no es un peligro, para la pareja, ya no es un peligro, para, pues sí, para la relación, creo que eso es una de las partes, más, más nobles, del hobby, en tanto a las parejas, que es más fácil, construir, destruir, y todo, porque es un juego, y no dañas de verdad, creo que eso es de las partes, más, más nobles, y lo otro, es que puedes salirte, y ser otra cosa, sabes, no tienes que respetar, todo el tiempo, ah, no, es que, pues como somos pareja, me tengo que comportar, así o así, aquí no, por ejemplo, en Ford, es un juego que nos gusta mucho, es rapidito y todo, ahí somos niños, y entonces, me roban mis amigos, y yo digo, ah, maldita sea, pues entonces, te voy a robar pizza, y sí es eso, pero en cuanto se acaba el juego, ya pasó, y eso es una ventaja, que a mí me parece, súper importante, de jugar, jugos de mesa, con tu pareja, ya mujer, diles, diles, que me enojo, diles, ya no te enojas tanto, ya no te enojas tanto, y ya compito más, acuérdate que al principio, era bien frustrante, ya, me enojaste, y tú, ya, enójate, no, yo creo que ha sido muy padre, que los dos comportamos el hobby, no solamente, y fuera del canal, o sea, el hecho de que, pues también entre semana, de repente, pues quieres jugar algo, sí, órale, qué sale, o sea, pasas tiempo con la pareja, te diviertes, creo que lo dicen bien, o sea, no es el hobby de uno solo, y entonces ya sabes, ay, te quieres ir con tus amigos, el fin de semana a jugar, en vez de que quieras estar conmigo, o, por ejemplo, el tema en su momento, de cuando compramos la mesa de juegos, no fue como, ah, vas a gastar en una mesa, que yo no sé, la quiero, que no va para la casa, o sea, más dinero, lo contrario, o sea, quieres la mesa, ahora le va, la vamos a comprar, o quieres ir a jugar con este amigo, o quieres ir a esta tienda, ah, pues ahora le va, vamos a hacer esto, entonces sigues compartiendo, procuramos igual no dejar de lado otras cosas, como ir al cine, o salir a comer, y demás, pero pues al final, no hay ese como pleito de, tú quieres hacer algo, y yo quiero hacer algo diferente, y entre semana, aunque podamos, pues de repente echamos una que otra partidita, cuando estamos saliendo del trabajo, y pues es así, o sea, por eso también nos ha ayudado, a no tener juegos cerrados, porque al final, pues podemos jugar cualquier día de la semana, entonces también es una ventaja, porque no, no hay ese también como, no, solo el viernes, y un ratito, o solo el sábado, y si vamos a tal lado, sino que es algo que es parte de nuestra vida diaria, que el hobby, realmente se ha hecho una parte muy importante, y que nos ha traído cosas buenas, tanto fuera, como dentro de la casa. ¿Y qué es compartido, no? Porque hablan ustedes, incluso en sus videos, y todo esto, sí se ve, que hay una dicotomía entre gustos, ¿no? O sea, por ejemplo, la señora Conejo, estaba jugando este juego de campaña, ¿no? Y eso ya habla de, también de que hay un respeto, de la individualidad, dentro de la pareja, que muchas veces no ocurre, con otras parejas jugonas, ¿no? O sea, donde, o sea, a lo mejor, cumples, porque quieres estar con la pareja, porque piensas, o te han enseñado, que eso es lo que tienes que hacer, tienes que demostrar interés, por el hobby de esa persona, y quizás resulta no ser lo más saludable, ¿no? Eso también creo que cambia un poco el rol, o lo que ocurre en su caso en particular. Sí, es una ventaja, yo no podría fingir que me gusta el fútbol, y que lo entiendo, la verdad. Así como, interesarme en su hobby, no, es mejor tener uno que sí sea como, como más auténtico. Mucho. Ajá. Parece cliché, pero conocemos gente que, por ejemplo, pues sí, nos han contado, De gente que sí tuvo que consultar con la pareja, antes de comprar la mesa de juegos, y es como, no, o sea, vas a gastar en eso, neta. Y en la casa, pues la casa está llena de juegos de mesa, figuras de Dragon Ball, libros, y con ellos. Entonces como, pues quieres eso, sale, pues cómpratelo. Y tampoco tengo esos temas de, ay, ¿cómo que te vas a comprar otra figura de Dragon Ball? Pues no, pues al final eso es otra cosa que me gusta, y pues sin problemas. Entonces en ese aspecto, pues siempre hemos respetado mucho lo que le gusta al otro, e inclusive pues apoyado, eso es como hobbies, o pequeños coleccionismos que tenemos. Entonces en ese aspecto sí, creo que, no sé cómo decirlo, pero pues te sientes afortunado de tener a alguien que tiene ese tema, o que piensa igual que tú en esos aspectos. Ajá. Y hay apoyo, ¿no? Sí, justo. Bueno, pues yo, mi última pregunta era, la pregunta que siempre hago y que me gusta será, bueno, supongo que va a ser para cada uno, ¿cuál es su mecánica favorita, y cuál es su juego que más favorito? O sea, si es que hay uno. No sé. Para mí, colocación de trabajadores, creo que es la mecánica que más me gusta, por ahí las mecánicas de rondel, me están llamando mucho la atención, creo que serán las dos mecánicas que más, más me llaman la atención. El juego favorito definitivamente sigue siendo Abomination, y abajito Red Cathedral, esos creo que son los dos juegos que, no importa qué día, qué hora, me digas que juguemos, sale, halo, sin problemas. El Abomination es el de colocación de trabajadores de Frankenstein, ¿no? Ajá. Así es. Tienes que construir un cuerpo humano, bueno, construir una pareja de la criatura, el juego se sitúa 20 años después de los hechos que pasan en el libro, de la criatura de Frankenstein, y el chiste es que la criatura viaja a París, y de alguna forma, pues, chantajea, convence a varios científicos para entrar a esta competencia, en la cual tienen que crear una pareja. El juego, que son, si no mal, ahorita cuatro fases, es colocación de trabajadores en el tablero para conseguir los recursos, que son órganos, huesos, músculos, carne de gato, si quieres, algunas cuestiones secundarias que tú haces a través de cadáveres. Luego es la parte de la construcción, tienes una tablilla que te dice cuántos recursos y cuánta expertise necesitas para construir esa parte del cuerpo, y luego tirando los dados, que es la parte tal vez más criticada del juego, al tirar los dados, simula cuando le jalas a la palanca para ver si cae el rayo y revive a la criatura. El juego se termina, y por el otro lado tienes al capitán Walton, que es el personaje que está tratando de detener todo esto, y que en el juego es un meeple que va avanzando en un track, y que como es narrativo te va diciendo que no deberías apoyar a la criatura, que no debes hacer esto, que eso está mal, entonces el juego se termina si alguien le da vida a toda una criatura, o si el capitán Walton avanza a 12 rondas. A mí ese juego, desde que lo conocimos, le encantó a Andrea, lo compramos al día siguiente, pero a mí me ha fascinado, y son las 2 de la mañana, y alguien me dice, abominations, salos, salos, sin problema. Qué padre. Oye, y una pregunta yo personal, ¿cómo consiguieron el Wonderland Wars? Esa fue una apuesta de Kickstarter, porque yo ahí le insistí un poco a Roberto, y le dije, es que estaría padre tener la experiencia de un Kickstarter, así como, pero es que no lo sabemos, bueno, sí, vamos a animarnos, y Wonderland Wars lo baqueamos desde cero, desde cero, desde antes de... Es de la primera vez, porque ahorita acaba de pasar la segunda. Sí, pero esa fue la primera, y fue una cosa ciegas, nos gusta el mundo, está chistoso, es un juego, o sea, nos va a gustar, pero fue una apuesta, y nos salió muy bien, la verdad. Sí, lo que nos gustó es que tenía un montón de recompensas, o sea, desbloqueó un montón de cosas, porque habíamos visto Here to Slay, pero, o sea, baquear el Here to Slay, así todo, todo estaba como en 3 mil y tantos pesos, y la verdad es que muchas cosas, de lo que traía la versión deluxe, pues nada más son decorativas, o sea, traían los standings, que literalmente no hacen nada, más que estar ahí enfrente de la carta, y que la carta te dice que personaje tienes, traía un montón de mats, un montón de cartas, y decíamos, pues se ve padre, pero se nos hace caro, y el Wonderland War estaba en 2 mil 500 pesos, más o menos, 2 mil 700, y traía muchísimas cosas, traía todo lo de las recompensas desbloqueadas, a Andrea le gustaba la temática, dijimos, pues ahora le va, y salió bastante bien, porque por lo que he escuchado, ahorita lo están soltando como en 7 mil pesos, en reventa, entonces, y además el segundo Kickstarter, te salió mucho más caro, porque además, no solo era Mito Travese Fuego, sino que separaron algunas recompensas, y si las querías, te las cobraban aparte, en esta segunda campaña, si es lo que vi, pues ya lo tengo, creo, pero si sería así, creo que mi mecánica favorita, sería la de programación de acciones, eso me gusta mucho, o sea, ir calculando que si te salga, que hayas hecho bien el timing en tu planeación, eso me gusta mucho, me gustan mucho los juegos de deducción, sabes, donde nada más hay una respuesta, y tienes que llegar a esa, como el planeta X, o como Decorum, esos me gustan mucho, los disfruto, y el juego favorito, quizás seguiría siendo Tokaido, porque me gusta mucho la, pues la temática, y me caen re bien los personajes, o sea, yo a mí invento sus historias, obviamente, pero me caen muy bien, entonces creo que eso sería. Sí, muy muy interesante, y muy, esos juegos de deducción, la verdad, yo también les estoy agarrando el amor ahorita, como el planeta X, que acabas de mencionar, y acabo de jugar Cryptis, la verdad, que qué juegazo ese de Cryptis, a mí me encanta, pero el primer reto, es que todo el mundo lo entienda, para que no la riegue con su pista, sí, sí, si no lo entiendes, al primer juego que jugamos, el que estaba jugando, uno de los que estaba jugando, dio mal su pista, entonces todo el juego estuvo mal, pero ya después, ya que le agarramos la onda, la verdad, es que muy buen juego, sí, sí, es muy bueno, deja tú la pista, la primera vez que lo jugamos, las primeras dos partidas, pusieron mal el tablero, ah, sí, también, no, entonces, nadie entendía nada, y yo soy pésimo en esos juegos, entonces menos disfrutaba, porque ni siquiera íbamos por el lugar correcto, los tablos estaban chuecos, y ya, desde ahí se fastidiaba el juego, me imagino, el mapa al revés, y es por aquí, sí, 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 pues que no hace sentido, porque en Cryptis te dan una pista, que te dice, que la criatura puede estar a dos casillas, y te dan un punto de referencia, o está alejado tantas casillas, de otro tipo de punto de referencia, y entonces, si el mapa no se coloca bien, de repente te das cuenta que chocan, es como, no es posible que esté todo, en esta zona, y ya, no hace sentido. Y ese es un juego, que ahora que lo pienso, es súper dependiente del idioma, no tiene mucho texto, pero si no entiendes lo que es Within, ya, adiós, olvídate, eso me gusta de ese juego. Yo lo que hice fue, bajarme las hojas de referencia en español, por lo mismo, es más inteligente, por lo que tú mencionas, porque justo, a pesar de que es tan sencillo, dices no, o sea, es que aquí se necesita un poquito más de contexto, adecuado al español, entonces, sí, estoy totalmente de acuerdo, pero bueno, yo solamente quisiera hacer una última pregunta, no sé si el productor me lo permite, y si ustedes todavía tienen pila, porque también ya es tarde, y hay que chambear. Vamos bien, vamos bien. Sí, yo aquí hasta que digan, mi vuelo es a las seis de la mañana, si terminamos a las cinco, me ayuda. Te vas en vivo, ¿no? Sí. Y aquí va un poco, la cuestión es esta, ya hablamos de que ha habido un proceso evolutivo, en el cual, pues, ha sido empujado por esta cuestión del desarrollo de contenido, y ha habido muchas cosas que, pues, todos hemos aprendido en este camino, ¿no? Desde que hay una persona detrás diseñando, de que hay cien personas haciendo un testeo, no sé si ya vieron la entrevista que le hizo Stegmeyer a la chica, que diseñó este Wingspan, ¿cómo se llama? Este. Ajá, Elizabeth Habray, que, por ejemplo, ella usa, lleva un control en hojas de Excel, que incluso hay una filosofía de juego, ¿no? O sea, ya sea una mini trash, un euro, que hay una psicología, que, o sea, que a veces la mecánica, las mecánicas están guiadas por una psicología, de lo que platicamos del otro día, de qué tanto estás tú dispuesta a perder, y a partir de eso, pues, el diseñador puede tomar decisiones de diseño. De todos esos aspectos, ¿cuál es el más revelador que han tenido? Así que dicen, órale, esto no lo esperaba, o que han hecho una conexión con la vida, o con otro aspecto así súper random, y dijeron, órale, qué loco. No sé si me explico. Sí, bueno, espero que sí, porque yo lo que entendí, te diría que la parte humanística, que hay toda una filosofía, una psicología, todo eso, no me sorprende. Lo que me sorprende a mí es la industria. Es como, ¿qué? ¿Cómo es posible que se mueva tanto, tanta gente, tanto dinero? ¿Cómo es posible que es un juego de mesa? Son juegos de mesa, pero se mueve muchísimo. O sea, si es una parte capital, digamos, sino fundamental en la economía global, pues sí me parece importante, o sea, sí hay mecas de esto, como es Essen, la Gen Con, eso a mí me sorprende, que haya tanta movilidad, y que se genere tanto a partir de, en ventas, o sea, puedes hacerte de un nombre, y de ahí ser, pues realmente influyente, en algo, o en alguien, eso a mí me parece, como, inverosímil todavía. Sí. Sí, para mí creo que más bien es el hecho de, de que existe un juego de mesa, de prácticamente todas las temáticas, o sea, de lo que te imagines, y al igual que dice Andrea, es como, todo lo que se mueve alrededor de los juegos de mesa, la realidad es que yo no escucho, a ningún youtuber español, o no sigo canales extranjeros, normalmente sigo todos los canales nacionales, porque de alguna forma es más cercano a mí, les digo, no investigamos juegos que no han salido, entonces, los españoles, pues tienen uno o dos meses antes el juego, y ya lo están, evaluando, ya te están diciendo lo que está bien, lo que no, etcétera, pero es como, pues ni ha llegado, entonces, ¿para qué quiero saber del juego si no lo tengo yo? Digo, esa es mi perspectiva, y en cambio, cuando los escucho a ustedes, o escucho otros podcasts, es como, pues es más relacionado a mí, porque por lo menos me gusta, cuando dicen, ya jugamos esto, digo, ah, ese ya lo jugué, este sí, 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 está bueno, no sé qué, y ya me voy debrayando en mi opinión, mientras voy escuchando los capítulos. Ahora que mencionaba Viticulture, claro, o sea, Viticulture fue gaso, me encanta, cuando me llevan otro juego que no conozco, digo, bueno, pero lo tengo más cerca, como para la siguiente vez, o ya sea preguntarle a ver a alguien que lo tenga, que nos enseña a jugarlo, o en una tienda que lo tengan disponible en la lodoteca, pero todo eso de, todo lo que se mueve alrededor de los juegos de mesa, es lo que más me ha sorprendido, los eventos que hay, el tema de las comunidades que hemos, no ha encontrado, porque no te diré que somos los que las han descubierto, sino más bien, que te has dado cuenta que existen en el país, ahorita, por ejemplo, les mencionaba fuera de línea que estoy en Cancún, sé que acá hay un grupo que se reúne a jugar los viernes, hoy no me quedó la fecha como para tratar de darme una vuelta, pero es un grupo que se reúne, creo que en una o dos cafeterías diferentes, y buscan hacer sus reuniones lúdicas cada fin de semana, el mismo Narciso y su museo del ferrocarril, los Mipo el Panza Verde en Guanajuato, o sea, te vas dando cuenta de que hay un montón de gente que le gusta este hobby, y que al principio, por ejemplo, de repente le dices a alguien, es que me gustan los juegos de mesa, y se sacan de donde dicen, ¿cómo que los juegos de mesa? Desde la típica, ¿es Monopoly? ¿Es uno? ¿O cómo defines, o cuál es el mejor juego que existe? No, pues déjame, o sea, no hay forma de explicarte yo ahorita eso, o siempre, y es difícil explicar cómo, no sé si les pasa que es difícil explicar todo el hobby, o sea, es como difícil explicar cuántos juegos hay, de qué son, de qué tratan, porque te dicen, ¿de qué trata? Pues no, pues es que hay muchísimos, o sea, hay muchos, y poco a poco, aunque no te diré que soy de las personas que evangelizan personas constantemente, pero pues me gusta platicarle a la gente, y a veces me llevo un jueguito, y pues, no espero que de ahí se enganchen, pero por lo menos compartirles un ratito esa experiencia, y que se vaya así como, oye, estuvo bien chistoso, ¿dónde lo consigo, o dónde lo compro este, o qué onda, dónde consigues más así? Entonces, todo eso es lo que más me huele a la cabeza de los juegos de mesa, hay una temática de todo, y que al final del día, pues, hay muchísimas personas que no se ve, o no dicen, no me imaginaría que fueran juegos de mesa, y te sorprende que sí. Ándale. Ok, bueno, yo de la última pregunta que tengo, aquí va más enfocada a su proyecto, porque como lo había mencionado, Oscar o, o este ángel, ah no, sí fue este ángel, yo tuve un proyecto durante muchos años, y lamentablemente, pues, tampoco llegó a algo que, de éxito, que esperaba, entonces, no sé si han tenido, en algún momento, algún plan, o un pensamiento de que, creo que ya no continuar con sus videos, con algo así como, un momento oscuro, ¿no? Se podrá decir, en la madriguera de la creación de Table 2 Pony. Pues, eh, cada cinco videos, creo. Cuando regresamos a presencial en las cosas, a mí se me hizo muy pesado, porque como, tengo que ir, tengo que hacer, y todavía regresar e invertirle tiempo, eso fue, yo creo que la adaptación más difícil, y más bien lo pensaría futuros, duro. Lo primero que te diría sería, yo, hasta que ya no sea divertido. Cuando empiece a resultar tedioso, sería como, mmm, no sé si estoy en el camino correcto, pero ahora, con la siguiente etapa de vida, más allá, es hasta donde podamos, hasta donde sea, conegilmente posible. sí, 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 Yo sí he tenido varios momentos, porque al inicio les decía, sí me pegaba que no crecía el canal, y te digo, no, este video la va a romper a nuevo, sí, y no, y decía, ay, o sea, pero me tardé horas, horas dedicando, horas haciendo, pero, y una vez más, ahí estaba Andrea, no pasa nada, es por diversión, es para nosotros, es para compartir una experiencia, y si, te vas como, no acostumbrando, porque te gustaría que tu proyecto creciera, esa es la realidad, yo creo que nadie, que se quiera contenido de juegos de mesa, particularmente hablando, o sea, creo que todos, pues quieren que su proyecto crezca, de una o cierta manera, ¿no? Eso de que, ah, pues no, 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 ahí si no crece, no pasa nada, creo que tal vez, hasta cierto punto, no es cierto, o sea, pues todos queremos, que lo que hace, se comparta, se vea, que si no es que te vuelvas, un influencer, o una referencia, a nivel nacional, pues por lo menos, la gente disfrute de lo que haces, y que le guste, entonces, yo creo que seguiremos haciendo esto, hasta que la energía nos dé, sabemos que con lo que se nos viene, pues vamos a bajar de nivel, o sea, vamos a bajarle a las revoluciones, tal vez no seamos muy constantes, en una etapa, pero procuraremos, pues mantenernos activos, con los diversos contenidos, que tenemos, y al final del día, yo lo que creo, y aquí ligarlo un poquito, no creo que seamos la inspiración, de alguien más, para hacer contenido, pero espero, que haya más gente, que se anime, a hacer contenido, yo a ustedes, los encontré, a través de Yair, de Ciudad Meeple, que de hecho, por ahí creo que fue el podcast, que los hizo iniciar en esto, si no mal recuerdo, Yair lo compartió, en un grupo que tenemos en común, y dijo, oigan, escuchen este, está casual, está, o sea, la plática está chistosa, no, como muy ligera de escuchar, y yo dije, papá, podcast nuevo, vamos a verlo, o sea, necesito algo, para entretenerme, mientras voy manejando, mientras voy en el avión, y sí, o sea, disfruto mucho, lo que hacen ustedes, y entonces, espero que más gente, se anime, a generar contenido, ya sea en imágenes, ya sea en videos, igual, que decían, pues tal vez empiezas, sin ser un experto, pues sí, pero pues en algo se empieza, no, o sea, de alguna forma, tienes que empezar, y cuando la gente se anima, a compartir este hobby, a mí, me encanta, y si hay más podcast, sale, que ustedes no dejen de hacer, por favor, por favor, no dejen de hacerlo, y si pudieran hacerse matar, se los agradecería, entonces, ya se intentó, pero es mucha chinga, yo espero que la gente, se siga animando a hacer, y que cada vez haya más cosas, que se puedan compartir el hobby, que cada vez hay más eventos, ahora ya se vienen eventos nuevos, que tal vez no podamos ir este año, pero, pues ya hay opciones, ya hay opciones, y por lo menos sabemos que, por ejemplo, ahora que se viene la mega, pues ahí estaremos, y pues seguir disfrutando de la mega, sí, yo creo que aquí, eso es muy relevante, la parte de tener la diversidad, o sea, muchas veces, y creo que también iba con esto, del rango jugón, del podcast pasado, donde se hablaba de, bueno, es que nada más debe de haber, jugador macizo, con el euro, ¿no? Pesado, pero creo que cuando, entre mayor diversidad, pues menos se nos van a quedar, viendo las personas, porque van a decir, hay cosas que realmente me llenan, y que no son, de sentarme tres horas, ¿no? Ya me acordé, esta es la última pregunta, así lo juro, aquí, y esto otra vez, vuelve con la evolución, ¿no? En el grupo, nosotros, digamos que, ha habido cuestiones como, yo nunca voy a comprar expansiones, yo nunca, yo ya no voy a comprar juegos, porque hasta mi cumpleaños, incluso, debatimos mucho, internamente, de cómo comprar, por qué, ¿no? Entonces, nosotros decimos que, son nuestros principios, que nos hemos ido tragando, poco a poco, a lo largo del paso del tiempo, y creo que mucho más, ahora con el podcast, porque, nos motiva, como ustedes mencionan, a decir, a ver, vamos a probar esto, ustedes, ¿qué principios, o qué cosas decían, no, yo no voy a hacer eso, o, yo no voy a comprar expansiones, y de repente, dijeron, pues, chinga su madre, sí voy a comprar una expansión, ¿ha habido algo así, entre ustedes, en su evolución, como jugones, de ustedes dos? Justamente, en el video, que no, no estoy segura de cuándo saldrá, pero en el video de Jerusalén, lo, lo exponemos bien, porque nos sorprende mucho, que al principio, la temática, para nosotros, era súper importante, súper súper importante, en un juego, si bien sigue siendo fundamental, ese es un juego, en el que, la mecánica, sobrepasa la temática, para la buena experiencia, eso a mí me sorprendió, yo no lo veía venir, sí, yo creo que ahorita no, o sea, creo que nunca hemos dicho, y ahí corrígeme coneja, si me deberá yo, creo que nunca hemos dicho, así como yo nunca, compraría esto, o haría esto, o algo, por ahí nos resistimos mucho, al tema de, registrar partidas, en la BGG, o tener el perfil, como tal de la BGG, para tener mi lodoteca, tenemos un perfil, por el canal, y por ahí hemos subido videos, a la BGG, de lo que hemos hecho, pero, tal vez ese será lo más cercano, porque no sé si he dicho, ah, yo nunca lo voy a hacer, pero hasta el momento, como que sí, sí es algo, que no me llama la atención hacer, no sé si lo haré, en los videos, pues se ha podido ver, que hemos dicho, no, no entramos a la BGG, no la usamos, pero no era como, negándonos a, sino que, creo que es parte de la, evolución de jugador, que vas teniendo, pues simplemente, quieres más información, te va gustando algún detallito más, vas buscando, esos detalles, no somos fans, de los autores, pregúntame mi juego favorito, no te puedo decir, quién es el autor, porque, yo soy fan del juego, no de la persona, entonces, no te diré, que nunca los, me voy a aprender los juegos, o voy a aprenderme, que diseña cada quien, pero seguramente, en algún momento, me empezará a llamar la atención, y, pues eso será como, ah, ok, bueno, ahora sí me interesa saber esto, y pues lo aprenderé, principios de repente, que tenemos, y pues a veces han fallado, claro, la típica, ya no vamos a comprar más juegos, este mes, ya no vamos a comprar, este juego, por ahí, normalmente no compramos a ciegas, o sea, te digo, no compramos juegos, que no hemos jugado, no diré que, ah, nunca lo voy a hacer, pero es algo que procuramos no hacer, y nos ha pasado, los hemos comprado, y creo que, pues en general, nos había ido bien, por ahí que hemos tenido, un par de decepciones, de los que hemos comprado últimamente, y entonces como, bueno, pues sí, ¿por qué no seguimos nuestra, como regla de oro, de vamos a jugarlo, y luego ya decidimos, si lo compramos, te diré que nunca, nunca, y siempre hemos dicho ahí, por ejemplo, y seguimos respetando, nunca hemos comprado un juego, para el canal, nunca hemos comprado un juego, diciendo, ah, es que es la novedad, es que es esto, es que, no, 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 es que si hacemos video de esto, ahorita va a ser muy bueno, seguimos respetando eso, y si hemos dicho nunca, entonces veremos cuándo, o cuánto nos dura esa, esa regla, pero creo que hasta la mañana va bien, sí, y créeme que ahorita, con los que se viene, no creo que nos alcance, entonces, no vamos a comprar juegos más, este, tan rápidamente, pero creo que en ese aspecto, pues no, más bien vas creciendo como jugador, coincido con ustedes, no todo es euro duro pesado, pero más allá de lo que juegues, creo que es la actitud, tenemos amigos que juegan puro juego, euro duro pesado, tenemos amigos que juegan, eh, Ameritrash grande, de plástico y todo, pero son personas que si tú coincides con ellas, en una tienda o algo, jamás le van a acercar a alguien, que esté jugando algo más sencillo, o que se sientan a jugar con personas como nosotros en su momento, que jugábamos puro filler, y yo era feliz jugando puro filler, Andrea fue la que empezó a querer jugar euro, la que empezó a querer explorar otras cosas, y son amigos que tenemos de hace mucho, y me da mucho gusto tenerlos, porque juegan contigo lo que les presentes, pero cuando se puede, pues van a sacar su juego totalmente pesado y grandote, para enseñártelo, entonces, creo que más allá de lo que juegues, es como el tema de, pues que la gente juega lo que quiera, ¿no? Mientras juegue. Sí. Y aquí hablando, bueno, con lo que mencionaste acerca de que no has comprado juegos, para el canal, o sea, para no seguir tendencias y eso, entonces ustedes juegan lo que les interesa, en este caso ahorita, tú mencionaste también Jerusalén, la experiencia de Jerusalén, cómo se dio, o sea, los invitaban a jugar, mencionaste también de la mecánica, ¿no? Y la temática, que la mecánica manda a la temática, a pesar de ser un juego que obviamente tiene muchos tintes temáticos, y ya no, o sea, ustedes lo ven Jerusalén como un juego robusto, que aguante el tiempo, y que suba en el top, así como lo ha hecho Lacrimosa y lo hizo Bitoku. No lo sé. Te invitamos a ver próximamente el video que sacaremos. Donde nos explayamos más acerca de específicamente esa pregunta. Pues yo creo que se puede mantener un rato, pero sí, o sea, la temática es un tope, para que más gente se acerque. Si no existiera ese tope, tú iría con mucha más facilidad. Es muy interesante que Jerusalén pudiera ser un juego con temática de la última cena, o literal, y lo voy a decir con todo respeto, un juego donde estás entrando a un table, y te quieres entrar más cerca de las mesas. No podrías cambiar completamente la temática de ese juego, y las mecánicas encajan súper bien. Puede ser una re-implementación. Sí, 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 es que no es broma. El otro día nos abrallábamos, André y yo, de, ah, pues esta parte podrá ser como los privados. Esta parte puede ser la redada de policías que se acaba el juego. Esta parte de aquí, pues en vez de ser el pan, piedra y pescado, son los diferentes tragos que pides. Y créeme que quiero ser muy respetuoso en eso, pero es algo que se puede dar, ¿no? Y que si fuera una re-implementación con una temática más, vamos a decir, mundana, pues pudiera llamar más la atención. Sin embargo, coincido que a mí también la temática no me atraía de inicio, y la mecánica del juego me ha sorprendido muchísimo. De cómo se dio, pues igual, de manera muy, muy, este, honestamente. Muy espontánea, sí. Muy espontánea, y agradeciendo de manera así muy tranquila, o no sé cómo se dice, sincera, de manera muy sincera, pues agradecemos a David que nos haya considerado para invitarnos a estas sesiones que está haciendo en diferentes tiendas para mostrar los juegos de su próximo lanzamiento. Nos invitaron a jugar en su momento, nos habían invitado dos veces y no habíamos podido ir porque yo estaba de viaje. Y entonces andábamos así como chale, si nos invitaron y no podemos ir. Y luego chale, otra vez, y andábamos de vacaciones. Y le decíamos así, por favor, por favor, saludos a Gabriel de Debir. Le decíamos, wey, no nos dejes de considerar. Neta, te juro que sí queremos ir, pero es que, pues estamos fuera del país, o sea, ni siquiera estábamos como cerca. Y entonces como, por favor, síguenos considerando, y te juro que un día sí vamos a ir. Y la primera fue que nos invitaron a Bambú, y ahorita nos invitaron a Debir. Y además, la verdad es que... No, a Jerez Alem, a Jerez Alem. Ah, perdón, ¿qué dije? Debir. Ah, perdón, nos invitaron a la demostración de Jerusalén en Roll Games, que igual saludos a Ana y a Pau de Roll. Este, y aparte, pues sí, hemos sido muy afortunados y hemos tenido mucha suerte, y en las dos ocasiones Andrés ha ganado los juegos. Entonces, pues también el juego ha llegado, pues gratis a la casa. Y entonces, fuera de, y lo verán cuando salga el video de Jerusalén, no es como, ay, este juego me lo gané, es el mejor juego del mundo. Pero, pues sí es como, creo que es un buen juego, no creo que escale en los primeros lugares de la BGG, honestamente. Tampoco creo que es un juego súper pesado, es un juego de peso medio, tal vez ligeramente arriba de Red Cathedral. No he jugado la cremosa, la gente me ha dicho que más o menos están similares en cuanto a dificultad, pero no lo he jugado yo, entonces no podría decirlo. Y que sí, o sea, que la mecánica se ha disfrutado muchísimo, que hemos jugado ya varias partidas, y que disfrutamos mucho del juego, encontrando ciertos detallitos. De hecho, por ahí le escribí a la autora del juego por Twitter, porque no sabía, no estaba seguro de una regla, y fue como, a ver si me contesta. Y sí, se tomó el tiempo para contestarme, y dije, bueno, ya por lo menos ya sé la regla, como ese sí es del juego. Entonces, se ha dado por un poquito de casualidad. Obviamente, creo que sí, con la constancia que le hemos puesto al proyecto, pues te van tomando en cuenta, y esa suerte del conejo. Es el año del conejo, entonces la señora conejo ha traído toda la suerte. Sí, sí, ha traído la suerte para traerse bambú, y Jerusalén a la casa. Qué bueno. Y lo más importante, esos conejitos, ¿no? Este era el año. A mí me convenció mucho la idea de jugarlo, o sea, la temática como tal no fue un hinder, no fue un obstáculo para decir, ah, quiero jugarlo, pero lo que me ganó fue ver a la autora, y ella dijo, tiene que ser esta temática, porque tiene que ser esta temática, porque eso es lo que me apasiona, y si no quieres vivir, no va a ser el juego, ¿no? No, qué como luna. Sí, hay un video, hay un reel por ahí, donde dice ella, que este español de cabello chino, así de cabello largo, le dijo, no, pues, ¿sabes qué? Que pues como que la temática no, y que ella se fue a dormir, y dijo al día siguiente, se levantó, dijo, no, si lo quieren, tiene que ser así. Y esto te habla también mucho de, que quizás el juego, que espero, yo lo que espero es que transmita esa personalidad de esta señora, O sea, digo, figurativamente, ¿no? Que, y eso a mí en lo particular es lo que me ha interesado, decir, bueno, vamos a darle una oportunidad, digo, no sé, yo, yo por lo menos la temática me va y me viene, ¿no? O sea, sí entiendo, porque alguna vez fue un adolescente, y hoy sigo siendo ateo, pero no es algo que me diga, no, pues no voy a ir a un concierto de rock cristiano, porque es cristiano, ¿no? Porque a lo mejor me lo voy a pasar chido, pero bueno, esa era mi comentario. yo estoy contigo, yo soy ateo, y la temática no me llamaba la atención, no me molesta, y creo que cuando juegas Jerusalén, la temática tampoco te pesa tanto, o sea, no es algo que sea así como de, ay, me tengo que aventar esto, ay, tengo que leer la Biblia para hacer mi movimiento, exacto. O sea, de hecho, hay una parte que se llama las parábolas, que yo no sabía, porque soy ignorante de eso, que son las enseñanzas que Jesús dio a sus seguidores, y entonces cuando explico Jerusalén, le digo a la gente, ah, estas son las parábolas, te voy a leer un pasaje de la Biblia que dura 30 minutos, te voy a hacer una pregunta, y si la contestas, te llevas dos puntos, y entonces como se quedan así con cara, ¿qué onda contigo, no? Pero es parte de, o sea, ya es como el chistecito ahí mientras explicas el juego. Pues la verdad que bueno que lo lograron jugar, yo la verdad, yo sí lo adquirí, pero lo adquirí igual que ustedes, o sea, soy ateo, pero lo adquirí yo porque siento que con eso voy a poder este, meter más gente al vicio, entonces entrándoles por ahí, pero sí tengo, sí temía un poquito que yo no lo disfrutara por el tema de la temática, ¿no? Y pues este, pues qué bueno que se lo ganaron y que lo pudieron probar, este, y pues un mensaje. Pero si disfrutas mover esclavos, ¿eh? O sea, es que, o sea, si disfrutas mover esclavos en Puerto Rico, es poniendo apóstoles al lado de Jesús, güey, o sea, ¿me entiendes? Voy a imaginarme que es la teibolera que estoy mandando. Pero bueno. Ya, sí, ya se va a quedar eso grabado. Y bueno, invitaremos al autor a ver el video. Y bueno, así vamos a terminar con esta gran emisión. Muchísimas gracias por tomarse el tiempo. Sabemos muy bien que esto de la vida de adulto y los tiempos son complicados, pero me alegro que podremos platicar de esto. Se siente chido. Ya lo extrañamos en nuestra emisión de aniversario que no tenemos muchos colegas en esto, pero de los que hemos logrado tener, yo digo que vale la pena seguir grabando ese proyecto. Pues yo me quiero despedir. Muchas gracias al señor y la señora Conejo. Muchas gracias por aceptar la invitación. La verdad que muy amena la conversación. Mucha suerte en todo lo que viene. Mucha suerte con los conejitos y que alegría por ustedes. Suerte en todo de nuevo. Yo al contrario, más bien muchas gracias por invitarnos, por tener también la paciencia de tener un par de conejos bastante locos. Y muchas gracias también por los buenos deseos. Los conejitos crecerán llenos de juegos de mesa. Yo quiero primero que nada agradecerles muchísimo la invitación. Si no quedó claro, soy fan, entonces sigan subiendo capítulos por favor. Pero pues agradecerles el tiempo, la plática la verdad estuvo buena y así como ya pude jugar con Axel en Monterrey una vez, pues espero tener la oportunidad de que juguemos en algún momento todos y esperarlos aquí en la Mega XP para ver si podemos coincidir. Sí, sí, sí. Por ahorita estamos creo que todos confirmados, a menos que pase un COVIDazo. No, 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 por favor, Oscar. No, Oscar, no, no lo sales. Ay, 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 este, discúlpeme, meto la publicidad rápidamente. Ahí tengo hotel con tarifa especial para los jugadores de juegos de mesa, si necesitan me avisan para que se queden aquí cerca del World Trade Center. Ah, sí, sí, por favor, el anuncio. Sí, 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 es lo que estaba viendo, que era con el mismo fiesta, ¿no? Sí, por segundo año consecutivo tenemos tarifas especiales. En este momento tenemos un hotel ya confirmado, que es el Fiesta Inn de Insurgentes Viaducto, que está a cinco minutos caminando y la tarifa que está en la página, que ahorita no me la recuerdo bien, pero es lo mismo para una o dos personas, entonces pueden compartir con amigos y próximamente tendremos otro hotel, que de hecho es el Fiesta Inn de Insurgentes Teatro Sur, bueno, Insurgentes Sur, que está a dos estaciones de Metrobús. Queda un poquito más lejos, pero pues si le sirve a alguien y es una opción más que ponemos a disposición para que venga más gente a la Mega XP este año. Perfecto. Qué buenos conectes, ¿eh? Qué buenos conectes. Ahí me mandan la cuenta de cuánto me cuesta la mención en el podcast. Ándale, ¿no? Fiesta Inn, por favor. Patrocínanos. No, pues está bien. No, pues de mi parte muchas gracias al señor y a la señora Conejo, un gustazo. Espero ya poder compartir mesa. Quiero que me enseñen a jugar a un Non-Planet, o Planets of Non, el planeta desconocido. Y nada, pues mucha suerte en todo lo que venga. Me gusta mucho la actitud que tienen acerca de si se les critica o no, si esto o lo otro. Creo que lo más importante es cuando tienes muy claro tu propósito con un proyecto. Y eso siempre va a ser algo que hay que admirar y respetar, ¿no? O sea, independientemente de si comulgues o no con las ideas de una u otra persona, el hecho de que haya una constancia, haya un atrevimiento, haya una invitación hacia algo tan grandioso como es el hobby de los juegos de mesa, creo que eso está genial. Saludos. De mi parte, igual, digo, agradecerles por la plática y esperemos que no sea la última vez que podamos platicar, ya sea a través de podcast o reunirnos a jugar. De memero a memero. Nada más como una... Como una anécdota, por ejemplo, el año pasado en la Mega XP, recuerdo que yo me acerqué ahí con mi tocayo David de Lotus Games para una carta promo de Weapon Wars y justo me dijo que tenía que buscarlos a ustedes, a los conejos, pero yo la verdad no los conocía y pues no logré conseguir esa carta, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que ahora sí para esta Mega XP... Ah, todavía tengo alguna. Te la guardo y te la damos. En la Mega. Mucho dolor. Va. Sí, y eso, esperemos que en la Mega XP nos podamos ver y podamos ahí pasar un buen rato. Se va a poner bueno el pachancón. Ese está como el meme de los Simpsons cuando dice ¿Todavía tienen disponibles estas unidades? Ah, ¿y la bodega llena? Sí, y tengo unas pocas. Ahí tenemos como 700 mil cartas que me hemos entregado. Perfecto. Vamos a pasar con sus despedidas. Señora, señora Conejo, otra vez, muchísimas gracias. No sé si quieran despedirse de alguien que crean que puedan escuchar ya estas dos horas de grabación o que nos mencionen sus redes sociales. Exactamente, agradecen. Recuerden que pueden encontrarnos en YouTube, Instagram, Facebook, Freaking y TikTok. Ya, es que no es nuestro podcast, ya no sigue el video. Ya no sigue mi parte del speech. Ah, ok. Te mandé un codazo virtual, pero creo que no lo sentiste. Sí, sí, no, pues es que ya viene el cierre de nuestros videos, pero aquí no estamos en eso, entonces ya estamos disponibles. Ok. No, no, muchas gracias por todo este tiempo. Le mandamos saludos a todas las personas que estén escuchando el podcast, a todos los conejavientes y a todos los que mandan besos al chihuis, entonces que lo disfruten. Como es nuestra fiel costumbre, estaremos compartiendo pues el podcast con esta colaboración y estaremos spameando los grupos, así que pues sigan apoyando a los proyectos de generación de contenido para que haya más gente que le entre el COVID. a hacer comunidad y a contagiar de este vicio. Bien, 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 bien. Y ahora sí, las despedidas del cast, Oscar. Pues muchas gracias por escucharnos, espero que hayan disfrutado de esta pequeña plática y pues ya saben, besitos en su chihuis y jueguen mucho. Perfecto. Dave, despedidas. Saludos a todos los que nos comentan, nos estamos escuchando hasta la próxima. Perfecto. Ángel. Ah, pues muchas gracias a todos, besitos en el chihuis, pasenlo chido, bye, bye. Bien, bien, bien. Y yo como siempre le mando un saludo a mi chiquibaby que si ya apreciaba bastante esta relación que tengo con ella al jugar juegos de mesa, ahorita escuchando al señor y la señora conejo todavía la valoro más. Es un momento genial de pasar de un tipo de calidad con la pareja y espero que siga por mucho tiempo más. Te amo mi vida. Y bueno, así terminamos esta emisión de Tablero de Juego. se despide esto con Dr. Axe y nos estamos escuchando hasta la próxima. En el nuevo minuto. Bye, bye.